Está perfecta, bueno, vale Sí, está... Vamos a grabar ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Esto es cómo lo hacemos? Es este hombre, no, Cristian se llama Bueno, este es este Pues este hombre, ¿qué más? Grabe la cámara, que lo grabe Bueno, que vamos a empezar Bueno, vamos a empezar Vamos a hacer Eh... Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos otra vez hace media hora que ya hemos empezado O sea, que da igual, José, te hemos pillado ¿Qué quieres decir algo con la cámara? ¿Ya estás cortado? Bueno Estábamos hablando... Es que no tenemos guión Bueno Entonces vamos a... Primeramente vamos a hablar del guión de las gafas Vamos a ver un poquito de las gafas Eh, Cristian, sujetanos un poquito Vamos a ver Un poquito de las gafas Eh... No, pero con esta raqueta Pero sobre todo lo que más me gusta es la terminación Esta terminación es muy buena Porque esta es una goma como Dios manda O sea, esto no... ¿No? Mira, esta raqueta es la con la que jugaba yo cuando tenía 8 años Sí, pero ponte con las gafas Ah, esto tiene más años que tú y que yo juntos Pero no, así no, que luego se ve peor en internet Ahí, ahí, ahí Esto tiene más años, esto... Tú relájate, Cristian No nos pusiste el de los faraones en el Facebook Pero vamos a ver Vamos a empezar a hablar de las gafas Pues esta raqueta... ¿Qué es lo que pasa? Que lo veo de la raqueta cuando yo... Vamos... Es que ni había nacido lo que había Pero estamos hablando de cada gafa Vamos a ver Te voy a decir en serio Vamos a ver Si tú te pones ahí Y ahora me voy a decir Imagínate que yo soy un Hitler, ¿no? Que digo Pues ahora me caes mal y te voy a fusilar a pelotazo Sí ¿Con cuál te protegerías? Hombre, yo si... Si viniera un Hitler Si fuese como tú Que me despisto con todo Pues me pondría a las negras Porque dices tú que esto... No, pero ese es el tema del color Imagínate que viene alguien Y de verdad Vas a recibir un pelotazo Tú te pondrías con esta gafa Que encima la han cortado Hombre, claro Y que está limado por aquí, por allá Y tú te pones delante de alguien Para proteger Mejor sería esta Está claro Porque está más cerradita No, claro Pero fíjate que pedazo de tal Vale, déjame que me explique Espérate que vamos a buscar la pelota Y entonces pues aquí la bola no entra Lógicamente, ¿no? Pero no estamos hablando ya de... Para jugar son mejores estas ¿Por qué? Porque como están tuneadas Y está limado aquí la historia de este y tal Pues tiene más visión ¿Entiendes? O sea, te estorba menos a la hora de jugar Luego, como dice Sergio Pues a él le gusta más Que esté la gafa negra Sí, pero esos son los reflejos Y las tonterías mías Pero eso... Porque mira Si tú pones a contra luz Tú pones a contra luz No ves, mira Aquí se ve la contra luz ¿No ves cómo brilla? Y esto no es negro normal Es negro mate Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque no... Vamos a hablar de la raqueta De la raqueta de la época de las cabellas Fijaros qué raqueta Al loro ¿Eh? Esto Yo creo que yo no haya nacido todavía Y ya jugaba la gente con esta raqueta ¿Eh? Vamos, que yo esta raqueta La puede llevar hasta de garrota y todo Serio, de los años que tiene ¿Eh? Y vamos Esto no hay quien lo rompa O sea, esto es un hierro El hierro muro Ni ballestero llevaba el hierro este Cuando jugaba algo en sus buenos tiempos Le leitanos, José Con unos toques ¿Unos toques? Venga Bueno, vale Voy a dar unos toquecitos Para la parroquia Pero con qué gola Bueno, ante todo También se me ha olvidado Se me ha olvidado Sí Propaganda del Club de la Moraleja División de Honor Ah, es verdad Nuestro jefe Domi Ah, juegas ahí, juegas ahí Sí, por supuesto Estamos aquí con nuestro Y Domi es como Florentino Nuestro Florentino de Frontenis Exactamente Al cual le queremos mucho Y le apreciamos mucho Un saludo desde aquí Domi Para que si nos ves Un saludo Domi Para tu futuro Y aquí puedes tener un futuro jugador Para tu futuro jugador Y el igual Este viene también al club Bueno, vamos a ver Unos toquecitos Para la patrocina Patrocina Zapatilla Sartengo Modelo nuevo Modelo ya un poquito Como de otros años Faltan patrocinadores Faltan patrocinadores Esta sección No, pero no saque Ahora Esta sección La patrocina No, pero no lo coge ¿Qué tal funciona esto? Este detergente Este detergente Este lava de cojones Alucina O sea Este detergente Yo creo que es un detergente Fíjate como huele Fíjate la ropa Como huele Huele De puta madre ¿Cuál es? ¿Cuál es? Detergente No sé Ni su Como mi puta madre lo conoce Me lo voy a comprar Es del Mercadona Me lo voy a comprar Bueno También patrocina Coca-Cola Coca-Cola Hacendado ¿Eh? Coca-Cola Hacendado De Mercadona Esta es Y agua Y agua Vigen de camión Coca-Cola Al aire del día Y Aquí todos los supermercados Patrocinan Todo Con dos cojones Nos estamos desviando Y ahora vamos a dar unos toquecitos Este peluco Joder Que peluco más del líder Vamos a A la palanca La bola que... ¿Quién patrocina esta ola? Bolas del tejado Estas son bolas del tejado De Mercadona Que son una puta mierda Hay más Hay más Tenemos Tengo ahí un saco de esas ¿Pero qué hace esa bola? Tenemos más Mira Estas son bolas auténticas De Mercadona Están podridas Están todas Es muy buena Están mirad Mirad la bola A ver Mirad la bola Esto no había durado la bola Dos pelotazos Buah Pero también tenemos una auténtica Una puta mierda Pero vamos Esta es la misma Patatas A patatas Estas también están muy bien Del Mercadona Bueno Sigamos Vamos ¿Qué tú crees? Tenemos a nuestro cámara Que también va a dar unos toques Toma Dar unos toques No, pero yo con tu raqueta Yo con la favorita Vean Calzado Calzado Tengo Muy bien José Mira Vamos a hacer una exhibición Las nuevas zapatillas Las nuevas zapatillas Relajitos José Te veo muy puesto Te veo Mayor Una mayor sensación Para 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 A ver Como 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 apretáis El tema Y descalzo Y todo Cuidado Hoy va El móvil Eh Bueno Voy a Promedio Un poquito Con la raqueta Me largo Un poquito Cuidado A estos chicos A ver Que tal La voy a comprar Yo a Sergio Por 3 euros Vale 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 Oye Me gustan Tus adidas Esas Que llevas Genuinas Me gustan Me gustan Tus adidas 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 Sin calcetines La 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 Si El hierro Se maneja De cojones Pesa Como vamos No te falta ir al gimnasio Solamente Voy a Con esto Voy a Intentar Dale Con esto Ay 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 ¿Ves? Desde el golpe Es Es Raquetito Es 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 Si Si Le da Si Le da Y creo que hay una raqueta cubana, ¿no? Sí, bueno, antiguamente había unas raquetas que tenían como un tornillo, un tornillo que no, solamente solía ir a salir ahí entre el móvil y tal, mucha tecnología, mucha tecnología. Solía ir, el tornillo solía ir aquí, aquí abajo, es una tuerca, si lo apretabas y entonces se tensaba el colgaje. ¿De verdad? Sí. Sí, claro. Esa era la montana, la que llevaba a Olmos. Ah, sí. Olmos padre. Sí, estaba a Olmos. Pero tú lo haces también igual. Bueno, pues yo lo hago a mi manera. Pues... Que sepas que había una raqueta que llevaba de esa cuerca, que se apretaba y que se acuerda se tensaba más que se tensaba. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, quedan 20 segundos, te tienes que ir ya decidiendo. Yo ya me despido. Un beso a todos mis amigos. A todos los fanáticos. Y a mis dos chicas favoritas. Un beso para las dos también. Y os quiero a todos mucho. Bueno, pues muy bien. Cristian, ¿quieres despedirte? Quedan 5 segundos. Yo llevo un beso para mi chica, Virginia, y que la quiero mucho. No. Y...